Sostenibilidad, desarrollo de medicamentos, igualdad de género, los retos de la industria 4.0, el impacto de los centros de investigación en la sociedad, son temas que nos afectan y que son clave para construir el futuro. La innovación nos ayuda a seguir avanzando. Escucha Tecnología, pasión y futuro, un podcast del Centro de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico Tecnalia. Temporada 4 ya en marcha, con un nuevo episodio cada 15 días, disponible en las principales plataformas de podcasting. No olvides suscribirte.